Comenzamos en Guatemala donde las revelaciones de las últimas horas de los escándalos de corrupción por parte de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad siguen generando reacciones a favor y en contra de estas instituciones. Las últimas horas congresistas de los Estados Unidos le llamaron la atención al gobierno guatemalteco pidiendo respeto y apoyo a la SISIF. El caso del transurbano por el cual está siendo investigado el ex presidente guatemalteco Álvaro Colón y el presidente de la Organización Internacional OCFAN, el ex ministro de Finanzas, parece ser solo uno de los 10 casos de corrupción que anunció que tiene pendientes de divulgar a la opinión pública la Fiscal General Telma Aldana antes de entregar su cargo como jefa del Ministerio Público el próximo 10 de mayo. Mientras corre el tiempo y a pesar de las presiones que se ha generado desde mediados de 2017, el propio presidente G.B. Morales, quien ha marcado su oposición al funcionamiento de la Comisión Internacional liderada por el comisionado Iván Velásquez y luego de una serie de esfuerzos hasta ahora infructuosos por retirar al funcionario de la ONU de su cargo, se estima que la SISIF continúe descubriendo redes de corrupción en la que se vinculan a personalidades de las cúpulas políticas y empresariales de Guatemala. También en Guatemala en las próximas horas el Congreso deberá seleccionar de entre los postulados a seis guatemaltecos que podrían ocupar el cargo de nuevo Fiscal General. Estos seis preseleccionados, como ordena la Ley de Postulaciones, serán presentados al presidente Jimmy Morales, quien deberá seleccionar y nombrar de forma equilibrada al próximo jefe del Ministerio Público, en cuyo mandato está colaborar con la SISIF en la lucha contra la corrupción. En medio de estas circunstancias está pautado que para el próximo 23 de febrero comparezca el expresidente Álvaro Colón y sus nueve exministros que actualmente están en prisión preventiva en la audiencia de declaración ante tribunales. Y es que la lucha contra la corrupción en Guatemala está en el ojo del huracán y mientras el pueblo está a la expectativa de la apertura de nuevos casos, un grupo de ocho representantes del Congreso norteamericano envió un comunicado al propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales, donde se le solicita que establezca como prioridad de su gobierno el apoyo a la cruzada anticorrupción. De lo contrario, advierten que las inversiones de Estados Unidos en el país podrían verse afectadas. Nosotros además le pedimos que incremente su apoyo a los esfuerzos conjuntos de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, SISIC, y su comisionado Iván Velásquez, en contra de la corrupción, un obstáculo capital para traer inversión extranjera directa a Guatemala. Sus esfuerzos conjuntos esta semana han recalcado la importancia de su labor, por lo cual las acciones encaminadas a desacreditar a la SISIC solo dificultan atraer más inversiones a Guatemala, pues su labor es prueba de su convicción sobre mejorar la transparencia y el imperio de la ley, ambos componentes críticos para una economía próspera. Gracias. 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 Gracias.